Cientos de personas volvieron a salir a la calle en la capital de Bielorrusia el jueves en una muestra de solidaridad con las protestas contra las elecciones presidenciales que muchos dicen fueron amañadas para ampliar el mandato del líder autoritario de esta nación. En varias zonas de Minsk, grandes grupos de mujeres formaron largas filas de solidaridad. Más de 100 mujeres con flores y retratos de sus seres queridos detenidos durante las movilizaciones se reunieron en la parte suroeste de la ciudad, donde la policía disparó balas de goma a las personas que cantaban y aplaudían desde los balcones la noche anterior. Venimos porque nuestros hombres fueron golpeados hasta morir por la policía, dijo esta manifestante. Están en prisión ahora. Están tan golpeados. Sus cráneos rotos están muertos. Les pedimos que se detengan. Queremos que nuestros esposos e hijos vuelvan a casa. Miles de personas se han manifestado en el país desde el domingo para exigir un recuento de los votos que recibió el presidente Alexander Lukashenko, una aplastante mayoría del 80% y a su principal rival, apenas el 10%. La policía actuó de forma agresiva para disolver las protestas con porras, granadas aturdidoras, gases lacrimógenos y balas de goma. Un manifestante murió el lunes en Minsk y decenas más resultaron heridos. La represión de las protestas ha provocado duras críticas en Occidente. Rosalba Ruiz, Associated Press.